porque ya hacían mal uso de la solución control. Entonces la solución control la mandamos gratis, por lo menos en el caso de Johnson & Johnson, la mandamos gratis desde el call center. ¿Qué pasa? El paciente cuando tiene dudas que le está funcionando bien su medidor o sus tiras reactivas, porque pronto están con fecha de vencimiento bien, pero algo pasó que pronto él cree que no está funcionando, usa la solución control y en pantalla le va a aparecer un resultado que le va a indicar, o sea, de acuerdo a ese resultado, si el medidor o la tira están fallando. Entonces es importante conocer. Las fallas en el dispositivo se atribuyen más a una mala codificación. Que compro un nuevo tarro de tiras reactivas y no use, no cambie el chip codificador. Ya ven que hay algunos medidores que se codifican con un chip. Compro un tarro de tiras reactivas nuevos y no use la tira codificadora. Hay algunos que usan una tira especial codificadora. O sencillamente no usan chip o se codifican con sus propias tiras, porque cambiar el código puede ir cambiando el código en algunos medidores de las tiras reactivas. Entonces se atribuye más a eso o al cambio de pila. Ellos compran los medidores y se olvidan. De hecho, en nuestro call center es una de las llamadas más frecuentes. ¿Cuánto tiene su medidor? No, cinco o seis años. ¿Sí? Y se me apagó y se me murió y no volvió a encender y se funcionó. Ya le hacen una prueba, le dan las indicaciones en la pila. Tan sencillo como haber comprado una batería. O hay pacientes que llaman y necesito que me cambien el medidor, no me sirve. Se les envía una guía de DHL con una bolsa para que ellos ahí coloquen su medidor, no lo hagan llegar y nosotros enviamos un medidor de recambio. Cuando recibimos los medidores y los revisamos, era solo la pila. Entonces, es uno de los errores tan tontos humanos realmente, pero que vale la pena advertirlos. Otras condiciones se refieren ya a cosas que están, si se dan cuenta, fuera de las manos del paciente. Entonces, por eso, sí se reportan como frecuentes, pero no de los principales. Importantísimo, cuando hablamos de momentos de medición, es muy importante que tenga claro que antes, o preprandial, prandial de una raíz griega de comer, ¿verdad? Quiere decir, preprandial cinco minutos antes de comer. Casi ya estoy con el plato enfrente, mejor dicho. Postrandial, dos horas contadas, dos horas después de comer, contadas a partir del primer bocado. Porque empiezan a contar las dos horas cuando terminó de comer. Pero muchas veces a las dos horas ya ha habido toda la absorción de carbohidrato complejo. Por lo menos la de disacáridos ya la hubo. Entonces, la glucosa no va a ser, o sea, cuando terminan de comer, o duran comiendo una hora y media. Duran comiendo una hora y media, cuentan ahí las dos horas. Entonces, ya se les fue como esa postrandial como a las cinco de la tarde. Ya no, esa ya termina siendo una casual. Y no hay objetivos glucémicos para glucosas casuales. Es el problema. Entonces, dos horas contadas a partir del primer bocado. Y en la madrugada, a las tres de la mañana. Es el ideal. ¿Por qué? Porque entre doce y tres de la madrugada, sabemos que hay menor requerimiento de insulina. Todos tenemos menos, el organismo tiene menor requerimiento de insulina. Entre tres y siete de la mañana, el organismo tiene mayor requerimiento de insulina por la producción de hormonas antagónicas de la insulina. Sabemos que hay mayor producción de todo lo que es cortisol, hormona de crecimiento, etc. Entonces, el momento ideal va a ser tres de la mañana. ¿Ok? Para hacer una medición. Cuando hablamos de objetivos glucémicos, entonces, bueno, sin diabetes sabemos. Lo ideal es estar por debajo de 99, 100 y por debajo de 140 post. Cuando hablamos de paciente con diabetes, entonces, decimos. Si nos vamos por los criterios de la Asociación Americana, endocrinólogos clínicos son muy estrictos. A mí personalmente me gustan mucho sus criterios. Ellos dicen una pre por debajo de 110 y una post por debajo de 140, ¿verdad? Como si no tuviera diabetes. ¿Por qué? Porque ellos han demostrado que glucosas por encima de 140 sí generan complicaciones. ¿Sí? La ADA, la Asociación Americana de Diabetes, perdón, pre, nos dice entre 70 y 130. Post, menos de 180. ¿Ok? Entonces, ellos son más laxos, pero ellos consideran objetivos para todos los grupos de edad. Ellos en estos objetivos tienen en cuenta niños, niños muy pequeñitos, adulto mayor, adolescentes. Entonces, son más laxos. Y diabetes gestacional, si están de acuerdo, y también con la IDF, Confederación Internacional de Diabetes, los objetivos no han cambiado. De hecho, estos objetivos se han mantenido durante muchos años para diabetes gestacional. Bien. Evitar confusiones con cifras diagnósticas. ¿Sí? En diabetes son tantas las cifras, tanta la numerología, que a veces confunden. Entonces, piensan que el corte es el objetivo glucénico, ¿verdad? El punto de corte para cuando ustedes están diagnosticando con una basal de laboratorio. ¿Sí? O este punto de corte también. Entonces, puede que parezca tonto, pero les coloco esta lámina porque sí tienen mucho a veces a la conclusión. Con esa parte. Bien. Cuando ustedes eligen un esquema de automonitoreo, ¿sí? ¿En qué se tiene que pensar? Por eso les decía, el esquema ideal es el que ustedes receten. ¿Sí? ¿En qué se piensa? Tipo de diabetes. Va de la mano mucho también con la edad del paciente. ¿Sí? Porque puedo ser un tipo 1 súper experto de 45 años, que me conozco desde los 6 años de edad. Y ya a veces ni me checo. ¿Sí? O me checo una vez en el día porque me conozco tan bien. ¿Sí? Características físicas y mentales. Esta mañana les decía, no es lo mismo un paciente de 60 años, de 50 años, a un paciente de 80, 90 años, que solo vive con su hija. Les decía esta mañana que solo lo puede checar en la noche cuando ella llega. Entonces, ni modo de dejarle un esquema de chécate antes del desayuno o la comida cuando el pobre paciente de 85 años está solo todo el día, no sabe ni cómo manejar el medidor. Pero, cualidad del tratamiento, por supuesto, y va de acuerdo al grado de control glucémico requerido. Obviamente, un paciente que esté más descontrolado, ustedes le van a exigir un automonitoreo más cedido. ¿Por qué? Porque ustedes finalmente lo están vigilando como con un poquito más de lupa, ¿verdad? Disponibilidad de recursos muy importante. Sí, sí es muy importante esta parte. Y la más importante, ¿qué es lo que era ser? Sí, hablábamos de que hay pacientes con 3, 4 medidores de glucosa. Todos los hijos le regalan uno, ¿verdad? No se checa. Y no porque no le lleven las tiras reactivas, porque todos los hijos le llevan tiras reactivas. No quieren. Sencillamente no quieren. No le han dicho los beneficios. No hay forma de convencerlo. No quiere. Está en una etapa de negación con automonitoreo. Entonces, esto es lo más importante. Esa es la labor de las más fuertes que tenemos en los educadores en diabetes. Bien. Entonces, hablando de esquemas, ¿por qué medir la glucosa más de una vez? Yo siempre digo, yo personalmente tengo una ley y yo digo, una es ninguna. Una para mí es ninguna. ¿Por qué? Porque una acá no me va a decir cómo estuve el resto del día. La glucosa capilar es la fotografía del momento. Yo le digo a mis pacientes los sábados, que son los días que me dedico a consulta, y le digo a mis pacientes, mira, eso es como cuando tú no fuiste a la fiesta de cumpleaños. Entonces, tú dices, ay, déjame ver las fotos, ¿verdad? Entonces, te muestran las fotos del cumpleaños. Y empiezas ahí a verlas, da, da. Ay, qué bien la pasaron. Todos alrededor del pastel, felices. Pero no viste las fotos de las cuatro de la mañana. Todo lo que pasa a las cuatro de la mañana, ¿verdad? ¿Sí? Ahí se ríen entre ustedes. Es la verdad. No viste la fotografía a la tarde, de la noche. Entonces, chécate en ayunas. Pues sí, todos los días son acá. No me dicen. No me dicen cómo estuve el resto del día. Entonces, si vamos a hacer una, por lo menos variando tiempos. Ahorita miramos un esquema de variación de tiempos. El intensivo, que es bastante exigente, realmente el intensivo es muy exigente. Es de cuatro a seis veces al día, pre, post, pre, post, pre, post de cada tiempo de comida. Pues es un esquema exigente que se usa cuando hay sospechas de hipoglucemia o una hipoglucemia nocturna, porque seguro viene otra 12 a 24 horas después, obviamente en embarazo, ¿sí? O por lo menos hasta que la mamita empiece como a conocer cómo varía su glucosa. En días de enfermedad, ya lo comentamos al inicio, periodos menstruales que es mucho desorden. A veces ellas están altas antes de la semana de la menstruación, a veces están bajas, a veces están altas. La previa, la de la semana. Yo tuve una paciente que me decía, solo estoy bien una semana del mes. La previa, estoy baja. La de la menstruación, estoy altísima. Y pasándome la menstruación, estoy altísima. Casi mi tercera semana, post-menstruación es la única que estoy normal en mis glucosas. Entonces es muy complejo. Es compleja la diabetes, ¿sí? Síntomas persistentes de hipoífero, ya lo mencionamos. Actividad física no habitual. Ese paciente les decía esta mañana que nunca hace ejercicio, pero le dio por subirse al teposteco el domingo. Pero nunca hace ejercicio. Entonces es un paciente que obviamente tiene, ese día se alteró su respuesta hormonal al ejercicio y va a empezar a jalar. Posteriormente, al día siguiente, va a empezar a jalar la glucosa, el torrente sanguíneo, para reponer sus depósitos de glucosa o de glucógeno muscular y hepático que se gastaron durante el ejercicio. Entonces, aquí hay que tener un automonitorio intensivo al día siguiente. Cambios drásticos en el tratamiento, por supuesto. Ustedes hacen un cambio drástico, inician una insulina, quizás suman un medicamento, quitan uno, lo cambian. Se necesita por lo menos un intensivo 72 horas post-cambio de tratamiento farmacológico. Viajes a lugares con cambio horario, siempre se le olvida al paciente. Salen de acá, 8 de la mañana, estuvieron 16, 15 horas de vuelo, llegan al otro lado, son las 10 de la mañana, pero ya han estado 15, 16 horas de vuelo. Él tiene que checarse. Las primeras 48 horas en el otro país hay que checarse con un automonitorio intensivo. Este es el intensivo. Muchas veces, ¿verdad? Lo ve uno como... Pero es el más útil cuando estamos haciendo ajustes. Entonces, yo normalmente recomiendo cuando inicio un plan de alimentación, si el paciente viene descompensado, inicio un intensivo la primera semana. Si le digo sí, te va a costar, sí, va a doler, por supuesto. Pero nos va a ayudar a saber si las cosas se hicieron bien, tú y yo. Porque nosotros también nos equivocamos, por supuesto. Entonces, ¿sí? ¿Qué pasa con el intensivo? Se arma el patrón, ¿verdad? Lo que hablábamos. Entonces, vemos que algo pasa, amanece bien, se sube en el desayuno, vuelve a estar bajo en la mañana, ¿sí? ¿Qué pasa? Come mucho acá, falta medicamento. ¿Qué pasa? Quizás hace ejercicio acá, o no hace ejercicio, pero falta colación. O hay mucho tiempo entre el post-desayuno y la pre-comida. Algo pasa. Llega bien a la post-comida, muy bien. Claro, pues inicia muy bajito, quizás va a estar muy bien en la post-comida, o come poco. Y en la cena vuelve y llega alto. Quizás come poco y por eso le da hambre en la tarde. Entonces, vuelve y llega alto en la noche porque hace una colación muy fuerte en la tarde. ¿Sí? Entonces, es rascarle. Rascarle a las causas y eso se logra. Es muy, muy interesante con un intensivo. Este esquema, les decía, para mí es mi favorito, automoditorio en pares. Tengo con qué inicio, con qué termino, pero solo hago dos en el día. ¿Sí? El lunes hago pre-sayuno, pre-post-desayuno, martes pre-post-comida, miérfoles pre-post-cera. Entonces, es genial este esquema porque normalmente si nos dicen, un paciente sin diabetes, debemos estar por debajo de 100 antes del desayuno, antes de las comidas, y por debajo de 140 después de las comidas, que es lo lógico que la glucosa suba más o menos 40, 30, 40 miligramos sobre el litro, ¿verdad? Para los que no tenemos diabetes. El que tiene diabetes, pues obviamente se espera que suba la glucosa a 50, 60 miligramos. Entonces, se ve esa respuesta si hay una buena coordinación medicamento-alimento. Entonces, es muy buen esquema. Este muy buen esquema, cuando hay escasos recursos, una en el día, pero varía tiempos. El lunes te checas antes del desayuno, el martes, post-desayuno, el miércoles, antes de la comida, el jueves, post-comida, y así. Entonces, ustedes van a tener al final el escalonado individual. Va un escalonado donde también incluso pueden armar un patrón, porque si esta semana se repite cuatro veces en el mes, por lo menos van a tener pocena, unas cuatro pocena. ¿Sí? Para darse cuenta que sucede. Este es un buen esquema, lo usan mucho actualmente. Lo importante es volverse de la importancia de glucosas post-pranciales. ¿Sí? Esas glucosas post cada vez las relacionan más con daño al endotelio vascular. Esas saltas, esos picos altos que lesionan el endotelio. ¿Sí? En la madrugada, sobre todo, hizo ejercicio intenso en la tarde. Es cuando en la madrugada se empiezan a reponer los depósitos. Y bueno, ya cuando interpretamos datos, nos trae su bitácora, que es el ideal, ¿verdad? Ahora, comparamos qué está dentro de objetivos glucémicos y qué no, miramos si se arma un patrón, porque de pronto si solo una de todo lo que me trajo antes del desayuno está fuera de objetivos glucémicos, no hay patrón, todas están normales, ¿verdad? Si hay un patrón de anormalidad, rasgo. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sí? No siempre todo es comida. Y feedback inmediato, porque eso es lo que espera el paciente. Aquí te las trajo, me costó, me dolió, hice el esfuerzo a verlo todo. ¿Sí? Eso es lo que espera. Y esa es una de las principales quejas del paciente. Se lo llevé y ni lo voltó a mirar. Así dicen algunos. ¿Sí? Entonces, lleva su bitácora, miramos que está fuera de objetivo glucémico, subrayamos, subrayamos, resaltamos, vemos si se arma un patrón. Aquí quizás no hay patrones, aquí hay un patrón de altas acá, ¿verdad? Hasta ahora. ¿Qué pasa? ¿Qué haces a esa hora? ¿Qué comes? No le tengo medicamento, no le tengo, hay bolo de insulina, no lo hay. ¿Sí? Entonces, igual, miramos ese patrón que se repitió con una, pues no, no hay patrón, definitivamente. Y se analizan las causas. Les decía, no todo es alimento, siempre es, ¿qué comiste? Estás altísimo. ¿Verdad? No. Sube porque comió de más. Sube porque no, quizás no se tomó el medicamento. Sube porque ese día no hizo ejercicio. Sube porque está enfermo. Sube porque da una infección. Sube porque se estresó demasiado. Baja porque quizás tomó, inyectó doble la insulina, tomó doble el medicamento. Baja porque ese día preciso no hizo la colación. Baja porque le dio ese día por hacer media hora más de ejercicio. Pero no fue precavido. Con una colación durante el ejercicio. ¿Sí? Entonces, son muchos los motivos por los que sube y baja la glucosa de un paciente. Cuando se interpreta el resultado, siempre tengan en cuenta que hay un significado detrás del número. Siempre. No es fácil hacer todo bien en un día, checarse y quizás estar en los 30. ¿Verdad? Sí. Todo lo hice bien. Y estoy en los 30. ¿Verdad? Entonces, no es fácil. No es fácil vivir con esa presión del número. A ver, chécate. Chécate a ver en cuántos años empiezan las esposas o los esposos a veces presionando al paciente. ¿Verdad? No, es que te comiste eso. Chécate. ¿Sí? Entonces, no es fácil esa presión emocional. Así que, cuando interpretamos, hay que evitar todo esto. Todo esto. ¿Sí? Porque finalmente, él no va a que evitamos un juicio de valor. Él va para que lo ayudemos. ¿Sí? Él va para que lo ayudemos. Oye, lo hice, ayúdame. Estoy llegando alto. ¿Qué hago, doctor? ¿Qué hago? Ayúdeme. Para eso vine con usted. ¿Sí? Pero no para que lo juzguemos. Entonces, ya hablando un poquito, para terminar, entrando hablando de lo que es hemoglobina glucosilada, ¿sí? ¿Quién me ayuda a leerla? Me gusta que siempre la lea y no yo. Es una pequeña fracción de la hemoglobina glucosa que siente en los glúgulos rojos. Me importa que hay una relación con las concentraciones de glucosa a las que han estado esfuerzo en los glúgulos rojos durante 120 días de su vida. Gracias, doctor. Bien, sí. Es esa pequeña, es esa glucosa que se pegó a esa pequeña fracción de la hemoglobina total, ¿sí? Se pegó a la hemoglobina A1, ¿sí? Entonces, es esa pequeña fracción cuando ya se pega, se llama A1, ¿sí? Entonces, son simplemente la glucosa circulante que se ha pegado a la hemoglobina y consideramos buen control, menos de 6 o menos de 7% o menos de 6.5%. Ahí varían las guías. Menos de 7, dice la A1, menos de 6.5% los endocrinólogos clínicos. Hay doctores muy estrictos, les gusta que su padre esté en menos de 6, ¿sí? Muy estrictos. Está bien, es respetable, ¿ok? Entonces, simplemente, siempre les digo, todos glucosilamos, todos, todos tenemos una glucosilación. La glucosilación no es más que la unión de glucosas a una proteína, ¿sí? Por ejemplo, el examen de fructosamina también termina siendo una glucosilación porque es unión de la glucosa a la albúmina, ¿sí? Entonces, también, pero esta es la hemoglobina, por eso se le llama hemoglobina glucosilada, perdón, porque es la unión de esa proteína al glóbulo rojo, a la hemoglobina. Promedio de 3 a 4 meses, ¿por qué? Porque es la vida media del glóbulo rojo, ¿verdad? Eso ya lo sabemos, si es fiable, muy fiable, no requiere ayuno, fácil de leer el porcentaje, si fácil de interpretar para ustedes, por supuesto, y para el paciente. Todos glucosilamos casi el 4, lo ideal, del 4 al 5.5, que glucosilemos los que no tenemos diabetes. Solo recuerden, promedio ponderado, no simple, ponderado. Si hacemos una horita, esta semana, 50% del resultado son de junio, glucosas de junio, ¿verdad? Alimentado en junio. 25% de mayo, un 25% de abril. Es ponderado. Entonces, si hay la importancia y lo genial de la hemoglobina, de que se puede correlacionar con las glucosas que me trae el paciente el último mes. Porque la puedo tener. Porque la puedo tener.